Sí, se asistió una capacitación en la ciudad de Cali, Colombia, sobre el tema de conducción de vehículos de emergencias en el tema de contraincendios, especialmente enfocado en el tema de que son bombas. Este curso está enfocado, como digo, en el tema de cómo operar una bomba contra incendios que está colocada en un vehículo para tener una mayor eficacia de rendimiento de este tipo de maquinaria que está colocada en estas unidades y el trabajo sin el incendio, o sea, se opera de la forma correcta y se obtenga los resultados de la forma más temprana en controlar un incendio sin dañar el tema o esforzar al personal operativo que está trabajando o sin esforzar a los vehículos que están operando. Entonces nos ha dado, nos podría tener este conocimiento que muchas de las veces se lo hacía no de una forma técnica, más bien un conocimiento básico, pero en Colombia, en Cali, hemos tenido unos instructores que tenían mucho, más que todo, el conocimiento y la experiencia y más que todo la evidencia, la demostración que ellos hacen. Los costos son muy altos de los equipos que están en el tema, si hablamos de bombas, son elevados, entonces hay que cuidar también porque es nuestra herramienta de trabajo y si esta herramienta en un dado momento nos falla o por un mal manejo en el momento del incidente, entonces fracasaríamos. Se sabe que un incendio a veces depende de... los minutos de llegada son importantísimos para poder controlar un flagelo. ¿Cuántas personas viajaron a esta capacitación? A esta capacitación viajamos dos compañeros, conjuntamente con Sebastián. Claro, sí es importante la capacitación porque la ciudadanía lo que espera del Cuerpo de Bomberos es que el trabajo que nosotros estamos haciendo sea profesional, ya no de forma empírica, que más bien poco a poco estos años hemos ido obteniendo el tema de preparación, de capacitación. El compañerismo, el mismo... que hablemos del mismo lenguaje ya internacionalmente con el resto de compañeros, también los conocimientos adquiridos son buenos para... para atraer y compartir con nuestros compañeros la réplica, como les decimos nosotros, a nuestros compañeros, por el apoyo que nos dieron hacia... por ser nuestro primer curso internacional. También esto se da por el apoyo de la ciudadanía. Claro, a través del impuesto nos apoyan al Cuerpo de Bomberos para seguir profesionales sanos. ¡Gracias!